Ay, 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 Invención 1, producciones PT, love it. Pero, pero mira cómo me iba a notar, si aquí tú no te haces, mira, man, todos me dicen que estoy en un tiempo, todos me lo dicen a dos, les tengo, todos me lo dicen volar, ojalá, pero todos me lo dicen que vaya a fumar, pero yo no quiero fumar, porque todo el tabaco es malo que va a matar, y la marihuana es malo. Pero, pero mira, puta, man, si tú quieres fumarla, pero yo como no quiero no la voy a fumar, como no quiero no la voy a ganar, todo me dice Invención, todo me dice que soy el niño que he vuelto yo, soy niño que lo veo más rápido que sí, que sé, todo me lo dicen, pero mira el pequé, todo me lo dicen volando con la no, pero mira, te voy a estar, 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 por una cosa, por una causa, por una causa, que vale millones, Todos me lo dicen volar, pero ninguno va a resultar, todos me dicen que me vaya a callar, pero no voy a, pero no voy a parar, hasta conseguirme y me callar, volar hasta el cielo, conseguiré mi yo, no conseguiré mi yo, pero tú no sabes, mira, blum, todos me lo dicen, pero mira, blum, todos me lo dicen, pero mira, blum, todos me lo dicen que me iban a parar, todos me lo dicen que no iba a besar, como que nunca iba a besar, si mira como me iba a quedar, como que nunca iba a besar, si yo mira ahora como tengo novia, mira como la amo, mira como la amo, lo mejor es, el mejor, la mejor hora que estoy en el instituto es, son los minutos que la veo a ella, son los minutos que la veo a ella, porque es la más bella, y la dedico desde aquí una estela, todos me dijo, mira como no me podían parar, todos me dijo que la amo, lo fue de todo, todos me lo dijeron que sí, a ella la tocó, me pegaban, pero mira, puto mano, ahora estoy con ella, ven aquí a respetarla, ahora estoy con ella, ven aquí, que nos pegamos, ven aquí, que peleamos por ella, a ver quién, a ver quién gana, estoy a la prima ya, pero mira que como no me pude parar, pero en vez de pelear, a puños peleamos, tapeando, a ver cómo va, todo me lo dicen, pero mira como no me están parando, todo me lo dicen, pero mira como no me están alucinando, pero mira, ha vuelto el nuevo titán, y me dio basta, uno ha vuelto, ha vuelto la nueva generación, está borrada, todo me lo dijeron, volar, todo me lo dijeron, flotar, dimensión, carta, tú no la, produción, la nueva generación, niño, la nueva generación del canal, iba a volar, todo me lo dijo que la vida iba a cantar, pero eso no significa, que a ella la iba, eso no significa, que no nos vayamos a separar, porque yo a ti te voy a amar y respetar, ya tenemos un compromiso que nos vamos a casar, pero ninguno nos va a separar, porque eso es que le voy a pegar.